Barcelona es un caos, es una mierda. Mucho para el turismo, mucho para todo, pero para los que estamos aquí pagando impuestos y trabajando y pagando unos alquileres y unos precios de piso asquerosos y bueno, inhumanos, ¿qué quieren? A mí lo que más me duele es que no te informen o te digan estas palabras. O coges la línea roja o a la calle. Esto es tan solo una muestra de la indignación que muchos barceloneses han sentido esta mañana. Durante más de dos horas, la línea 3 del metro de Barcelona, una de las más concurridas, ha permanecido fuera de servicio entre las estaciones de Lesseps y Paralel, es decir, el tramo central de la línea donde también convergen los trenes de cercanías de Renfe. Transportes Metropolitanos de Barcelona calcula que unos 15.000 usuarios se han visto afectados. La avería ha coincidido, además, con el segundo día de huelga de autobuses de la ciudad, que hoy se ha iniciado con tranquilidad y sin incidentes. El motivo de la avería ha sido un problema en el sistema de control de señales y los cambios de vía en la estación de Cataluña. Aunque los técnicos no han tardado en llegar para solucionar la avería, esta semana es la tercera que están de huelga y por eso han sido los servicios mínimos los que han tenido que intervenir. Durante la interrupción del servicio, se han habilitado autobuses lanzadera para cubrir el tramo afectado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!